Muy buenas tardes seguidores del SQ Play, estamos en vivo desde el sur de la ciudad. Estamos en el domicilio de Sabina Esteves, que tiene un conflicto su familia con la obra social al no poder realizar el tratamiento adecuado para su hijo, Javier Espeche, quien sufrió un accidente en el año 2017 y está internado aquí de manera domiciliaria. Vamos a hablar con Sabina Esteves para que nos cuente sobre esta situación. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, mi nene tuvo un accidente hace 5 años con el señor Martín Miranda, abogado actual secretario del COE, y él en el año 2018 decidieron internarse domiciliaria. Quedó en un estado de mínima conciencia y desde el 2018 él está internado en domicilio. Fue trasladado solamente a tres años y medio, le agarró una neumonía a Córdoba y bueno, el tos tratamiento lo tiene acá. Empecé a tener inconvenientes con la obra social, se fueron solucionando con los abogados, es todo bien. Cuando se logró solucionar todo, me hacen el cambio de prestador. Pasa de ser osmédica a ser Bramed, y la empresa Bramed empieza de nuevo a, digamos, a no entregarme a tiempo las cosas. Por ejemplo, en el mes de marzo yo tuve un faltante de 22 días de medicación anticonvulsiva, lo que provocó en mi hijo un retroceso tremendo. Mi hijo, de pasar a tener una convulsión cada 60, 90 días, ahora las tiene dos o tres veces por día. Un paciente que no era convulsivo, que se le hicieron los estudios y demostraron que no era un paciente convulsivo mientras él estuviera con la medicación. Después, que no me pagaban a los enfermeros, me empezaron a renunciar. Después, el médico me decía que no le pagaban la parte oftalmológica. Mi hijo tiene úlceras, las cuales deben ser controladas una vez por semana. Él usa lentes, y se deben controlar una vez por semana todos esos lentes, porque al sacarle los lentes le vuelve a producir la úlcera. Él ya perdió un ojito, y el único que le queda bien, lo va a terminar perdiendo, porque no tiene control oftalmológico. El médico me dice, yo hice el aguante lo más que pude, pero al día de la fecha le deben ocho meses al médico, al oftalmólogo. Ocho meses. Y la parte clínica, hoy me envía el médico también un mensaje, me dice que le acaban de avisar que no le van a abonar tampoco lo que es clínica médica. ¿Usted se está manejando con su abogado? ¿Están enviando cartas? ¿Se están moviendo para ver cuál es la respuesta de la obra social? Sí, mi abogado hace dos meses empezó otra más, el tercer amparo, porque ya tenemos dos amparos, en uno de ellos dice que Javi debe tener la cobertura al 100%, después el otro amparo para que nos entregaran todo lo que era, las cosas que él necesita. Bueno, al día de la fecha, si queremos, por ejemplo, mi hijo está cursando una neumonía, el día viernes, el jueves no teníamos oxígeno, me voy a la empresa, solicito traslado, no teníamos traslado, tampoco teníamos cómo llenar los oxígenos. Me comunico con la empresa 3 y me dice, no, Bramed no paga el mantenimiento de los equipos, paga solamente los equipos y usted debe hacerse cargo del mantenimiento. O sea, yo debo pagar todo lo que es filtros, oxígeno, todo. Ellos me alquilan el equipo y que Dios me ayude. Así de fácil, que Dios te ayude. Le digo, no, pero esto no era así, me dice, sí, pero ahora Bramed, ellos solamente pagan el equipo y usted hace el mantenimiento. La comunicación que mantienen con la obra social es de manera virtual, telefónica, presencial, ustedes se acercan hasta las oficinas para exigir que la atención sea la adecuada para el cuadro que tiene su hijo. Sí, todos los días, de lunes a viernes, estoy yendo a lo que es Bramed, que está en la Colón y Sánchez Oviedo, y me atienden las secretarias dándome la misma respuesta. Carolina Regabliati, que es la gerente, no contesta, el doctor Marcelo Riera no contesta, y son dos secretarias que están ahí y no saben nada, no hay más nadie, solo dos secretarias. Vas a dejar los papeles y vuelvo mañana, vuelvo pasado. No, no llegaron los insumos, no están los pañales, entrega de pañales para el día 8, estamos a 12, no hay un pañal. Me deben todo, digamos que jeringas, no tengo jeringas, como le comentaba recién, fuera de cámara. El doctor de mi hijo tuvo que salir a comprar jeringas, tuvo que salir a comprar avocats, agujas, solución fisiológica, porque mi hijo no tenía nada en la casa para hacer el tratamiento adecuado, cuál ahora está él, está con vientre venosa, con medicación por vientre venosa, y bueno. Y lo que más me preocupa ahora es que estoy sin personal de enfermería y estoy sin médico, porque el médico me acaba de comunicar que no le van a pagar, y me dice, yo gratis, no puedo trabajar, ya vengo trabajando gratis, ¿hace cuánto? Me acaba de decir que le deben 8 meses. A los oftalmólogos, de oftalmología 8 meses están debiendo, de oftalmología. Encima viene el quine respiratorio y también me dice, ¿sabes qué? Tengo un inconveniente, dice, os médica me está depositando de a 10 mil pesos, de a 5 mil pesos, me van dando de apucho. Cuando le tienen que depositar, creo que un monto de 90 mil pesos al mes, porque él hace dos veces por día la quinesia respiratoria de mi hijo, lo cual lo mantiene con vida, y me dice, me están depositando de a puchito, yo fui a reclamar y no me dan respuesta, Sabri, por favor, fíjate, el médico Sabri me acaban de decir que no me van a pagar, me acaban de rechazar la facturación, ¿qué vamos a hacer? Javi está internado en domicilio con una neumonía, con una infección urinaria muy resistente, multiresistente a cualquier antibiótico, y debe ser controlado constantemente, monitoreado por enfermería, y control médico dos veces por día mínimo, que es lo que estaba haciendo hasta el día de ayer el médico. Hoy me encuentro que el médico, no sé si va a venir, vino hoy a la mañana, y a las 10 de la mañana me informa que le mandaron eso. No sé si va a venir a las 20 horas, como corresponde que venga, y no sé qué va a pasar porque no tengo pañales, no llegaron, hacerme otro pedido, cuando nunca me habían hecho pedido, así es una auditoría médica, donde se marcó todo lo que mi hijo necesita, y te entregan una bolsa de pañal el 10, y te entregan el 31, la medicación, y te hacen ir mil veces por mes a la obra social para entregarte una caja de guante, un paquete de género, y nunca me entienden. Costear todo esto para una familia es imposible, bueno, esto es responsabilidad de la obra social, por eso su desesperación, porque se va dando cuenta que mes a mes, por ahí, se va deteriorando la salud de su hijo. Sí, yo tengo como comprobar, y yo se lo dije al médico auditorio y a la señora gerenta, Carolina, le dije, yo tengo como comprobar que Javier era un paciente cuando ingresó a Bramett, y es otro muy diferente ahora. Si hay algo que el círculo, he tenido mucho inconveniente con el círculo médico, pero era muy puntual en tema de medicación. Jamás le faltó lo que es lo anticonvulsivo a Javier, jamás le faltó la medicación de base, digamos, hay veces que no tengo alimentos, se demoran en la entrega de alimentos. ¿Qué le doy a mi hijo? Tuve meses que no me he entregado un alimento, ahora me lo entregan también así de apucho, te doy una caja hoy, te doy otra dos días, y así. Así vienen, como te digo, una vergüenza total que el médico haya tenido que salir a comprar él las cosas que necesitaba para poder asistir a mi hijo, y tener que dejarle a los enfermeros de su dinero, él gastar en médicos cuando mi hijo tiene una obra social, la cual nos descuentan a mí y al papá. Hoy yo llamé a la provincia de Buenos Aires y me confirmó el chico, sí señora, usted y el papá, los dos. Digamos, la misma obra social, yo como monotributista y el papá como trabajador en blanco, él le descuentan también por mi hijo. ¿Y no tendría que ser así esto? No, no tendría que ser así. Uno de los dos tendría nada más que estar pagando por el nene, pero vaya, y pase eso. Mínimo que nos dé lo que necesita mi hijo, ya que nos descuentan a ambos. Usted tenía dudas de mostrar la situación de su hijo ante las cámaras. No sé si usted quiere mostrar cómo se encuentra él para que la gente... La puerta de la habitación yo les voy a ver de ahí, porque después también es peligroso para ustedes el ingreso y todo eso, y más para mi nene, digamos, todo lo que viene de afuera primero tiene que higienizarse afuera, equiparse afuera y recién ingresan a la habitación, salvo yo que estoy todo el tiempo en contacto con él, para que vean que realmente está con una internación y que necesito que se haga cargo probablemente, me entreguen las cosas a tiempo y que pague a los médicos, porque yo sin médico no puedo. Necesita atención permanentemente las 24 horas. Necesito la cobertura integral, que es como dice el amparo. Yo ahora, el abogado mío me manda a Fiscalía Federal a hacer una denuncia. Tengo que ir a hacer una denuncia por incumplimiento, tengo que dejar a mi hijo, trasladarme hasta allá cuando yo debería estar cuidando de mi hijo y ocupándome de él y no andar haciendo denuncias. Si ya hay un amparo donde dice que deben darme la cobertura integral para mi niño. No, ahora yo tengo que movilizarnos a Fiscalía Federal, ahí me va a esperar el abogado, para hacer la denuncia. Segunda denuncia en contra de Bramed ahora. Porque es Bramed, es una empresa nueva que ha venido acá a Catamarca a regular lo que es el abogado social de los médicos. Que por cierto busca afiliados. Hermoso le vaya a los afiliados. Que están buscando ingresar. Si así están con los pacientes discapacitados. Y no soy la única mamá. Yo todos los días presencio los llantos, los gritos de muchas mamás y muchos papás. Chiquitas con cáncer. El presenciado lo trae el llanto de un papá, desesperado porque no le entregaba medicación del cáncer de la nena. Un papá que hace tres meses que no le entregan alimentación. Durante el sur, somos todos papás que estamos en el mismo grupo. Que hace cinco meses no le dan una cánula para cambiarla, su hija la tiene que lavar. Así que no es solamente conmigo el problema. Pacientes con epilepsia refractaria que le niegan la medicación. Usted me comentaba fuera del micrófono que estaba desistiendo de esta posibilidad de hablar ante los medios, pero por ahí, recomendado por su abogado, por ahí es la única salida para darle notoriedad a esta situación. Sí, yo siempre no quería hacerlo público. Yo le había amenazado a la Orocele que lo iba a hacer público. Llegaba un momento, si ellos no me solucionaban, y no me han solucionado. Y le dio al abogado, me dice, no, hacelo público porque la gente necesita saber, que además que no sos la única mamá que está sufriendo esto. Son varias familias que tienen chicos como yo que están sufriendo. Digamos, ellos no tienen noción. Las dos secretarias, excelente la atención de las chicas, pero te dicen esto, no sabemos, no, no, nosotros no decidimos, no sabemos, no nos contestan. Son dos secretarias que tienen ahí y no hay más nadie. No hay nadie responsable. Acá, en la sede de Catamarca, no. Y llamas por teléfono y hacen reuniones. Estuvimos dos reuniones. Sí, sí va a cambiar. Y hoy me manda el médico otra vez, le digo, doctor, no necesito más reuniones, yo necesito que hagan las cosas, no reuniones. Así que me decimos, no, vamos a hacerlo público y hacemos la denuncia de la Fiscalía Federal por incumplimiento porque corre riesgo tu hijo. Y ellos deben asumir esos riesgos también. Bueno, Sabina, muchas gracias por comunicarse con el Skiuplay y esperemos que a partir de esta nota pueda reaccionar la gente de la obra social y pueda darle un tratamiento acorde como tiene que ser. Como responde a mi hijo, por supuesto. Los invito a que vean dónde está. Vamos a avanzar. Estamos en vivo desde el sur de la ciudad, en el barrio Costanera, ¿no? Barrio Costanera. Vamos a avanzar. Podemos ver la imagen elocuente y la ayuda que necesita esta familia. Bueno, como nos comentaba Sabina, él está permanentemente con un enfermero que lo tiene que estar asistiendo. Él está permanentemente con un enfermero. En estos momentos él está con una, digamos, es un auxiliar el chico porque el enfermero estuvo anoche, toda la noche, que es el único enfermero matriculado que tengo, porque tengo cuidadores, y ahora está el auxiliar. Pero el médico exige que mi niño con la obra social me provea de dos enfermeros más matriculados por la situación que está pasando mi niño en este momento, que hay que pasar medicación por ven y todo eso, y quizás los cuidadores no están preparados para eso. Y el chico, como le digo, que está preparado para eso, en estos momentos se fue a descansar esta mañana a las 7, porque hacía 16 horas que estaba conmigo. Y si no descansa ya no va a aguantar más el chico. Entonces el médico trajo un auxiliar y lo retiró y ya va a volver el chico. Ahora a las 15 horas vuelve él de nuevo, hasta mañana de nuevo y así. Pero en la respuesta de la obra social que ya se pidió, por favor, urgente, los dos enfermeros que estamos necesitando. Bueno, Sabina, le vuelvo a agradecer la confianza de llamar a nuestro medio para poder visibilizar esta situación y que ojalá la obra social pueda darle una pronta solución. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Esta fue la palabra entonces de Sabina, con esta situación que están viviendo con la obra social que no cumple con el tratamiento requerido para su hijo que se encuentra postrado en el domicilio. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y hasta cualquier momento.